¡Muy buenas fritonianos! Hacemos un vídeo especial de promoción para la Expotacu de Almería que va a tener lugar desde el día 22 de marzo hasta el 24, es decir, va a ser viernes, sábado y domingo. En esta pedazo de Expotacu va a tener lugar en el pabellón Rafael Florido, ¿vale? Va a haber una serie de actividades, entre ellas vamos a tener también actores del doblaje de la serie de Pokémon, que era de Pokémon Jesse y James, del Team Rocket, y también de Meowth, o sea que va a estar una cosa entretenida. Va a haber talleres de tiro con arco, va a haber también talleres gameplay, va a haber muchísimas actividades para que nos divirtamos con este mundo friki a tanta gente nos gusta. He decidido también que voy a estar asistiendo, voy a ir como invitado y voy a ir junto a la gira, junto a Domi El Guay y junto a Goku Red y a todas aquellas personas que se quieran meter a compartir un ratito con nosotros. Estaremos ahí para conocernos y por supuesto para participar en una cantidad ingente de concursos que va a haber y pasárnoslos en grande. Así que os espero desde el día 22 hasta el día 24 de marzo allí, en la Expotacu de Almería, este mes de marzo, en el pabellón Rafael Florido. Y por supuesto estaré con mis dinosaurios, aquí tenéis uno. ¡Suscríbete al canal!